Por más que nombremos solo a Linus Torvalds como verdadero exponente del núcleo del sistema, son muchas las personas que se encuentran trabajando sobre este. Gran cantidad de ellas son excelentes programadores pagados por empresas como Red Hat e IBM. Igual que varias alternativas en programas para realizar una labor específica. Para tener una idea, por cada programa propietario pago existen muchas soluciones libres y eso es bueno a la hora de seleccionar una aplicación, porque podremos quedarnos con la que más nos guste y que mejor se adapte a nuestras necesidades. Hablando de aplicaciones, debemos dejar de lado el concepto de aplicaciones para Windows. Es un error muy común pensar que podremos utilizar programas desarrollados para el sistema operativo de Microsoft en Linux. En líneas generales, las aplicaciones son compatibles con el sistema operativo para el que han sido creadas. Por ejemplo, los programas para Mac OS X solo funcionan en él, y esto se repite para todos los sistemas operativos. De todas maneras, existe una solución a medias si deseamos utilizar una aplicación preparada para un sistema en otro, dado que hay diferentes emuladores que nos permiten cierta compatibilidad en este sentido. Por suerte, son muchos los programas que son desarrollados con versiones para Linux, Windows y Mac, como es el caso de OpenOffice, la suite de oficina que aprenderemos a utilizar. Esto brinda una solución práctica a un problema complejo como el de acostumbrarse a un programa nuevo cuando hemos manejado otro por años, lo que en la jerga llamamos migración. Hablando puntualmente de las tareas que desarrollamos en el día a día de nuestra vida digital, con GNU Linux tendremos todas las áreas cubiertas y podremos desenvolvernos sin problemas, es decir, podremos escuchar nuestra música preferida en cualquier formato, mirar películas y videos para luego editarlos, disfrutar de un filme en DVD, realizar tareas de oficina utilizando diversas suites, navegar en Internet, usar clientes de correo electrónico para sincronizar nuestras cuentas de e-mail, mantenernos 100% comunicados utilizando diferentes programas para... Figura 12 En esta imagen vemos como lucia un sistema operativo Linux hace algún tiempo. Figura 13 Aquí, una distribución de Linux de esta época. Sin dudas, el sistema ha evolucionado y luce incluso mejor que Windows Vista. Mensajería instantánea o, ¿por qué no?, realizar conferencias con programas de VoIP, Voz sobre IP. Asimismo, podremos editar imágenes de manera profesional y utilizar programas para realizar dibujos, como también sincronizar los diferentes dispositivos que acostumbramos a usar en nuestra vida diaria, cámaras fotográficas digitales, celulares, dispositivos de memoria, como pendrives, memorias flash o discos externos. Además de conectar cámaras web, impresoras, micrófonos y otros dispositivos. Vale destacar que todo esto lo podremos hacer sin perder tiempo en escribir extraños comandos. Si bien hace algunos años era distinto, e instalar un dispositivo de hardware solía ser una tarea que requería. Cierta paciencia, GNU Linux ha evolucionado a pasos agigantados, y ahora nos ofrece herramientas de administración simples y visuales. Otra cuestión que ha cambiado conforme pasaron los años es la variedad de programas disponibles. Por ejemplo, a comienzos del año 2000 algunas áreas específicas, como la del diseño gráfico o la edición de video, estaban totalmente desamparadas, y las soluciones de software existentes carecían de calidad profesional. En la actualidad, la realidad es totalmente distinta de lo que era. Esto nos lleva a otra reflexión de importancia. Si probamos Linux a fines de los años 90 o principios de 2000 y no nos convenció, será sorprendente conocer cuánto ha evolucionado. Resumen En este capítulo vimos una introducción a los temas fundamentales que un futuro usuario debe conocer. Es de suma importancia incorporar el vocabulario aquí expresado, ya que nos será de gran utilidad para desenvolvernos mejor en los próximos capítulos. ¿Qué libertad brinda la posibilidad de mejorar un programa y luego distribuir y publicar sus versiones modificadas? A. Libertad 1B, Libertad 2C, Libertad 3D, Libertad 4. 1. ¿Cuál es el sistema de archivos más conocido de Linux? A. XB, NTSFC, AeroD, KDE. 4. 2. ¿Cómo se llama el software gratuito que carece de la libertad de modificación y redistribución? A. Software Libre B, Código Abierto C, Shareware D, Freeware. ¿Cuál es el sistema de archivos de Windows, desde XP? A. XB, NTSFC, AeroD, KDE. 5. 26. Respuestas. 1C, 2D, 3C, 4A, 5B, 6D. ¿Cómo se llama el software que nos permite probar un programa por algunos días y, si nos gusta, comprar la versión completa? A. Software Libre B, Código Abierto C, Shareware D, Freeware. 3. ¿Cuál de los siguientes es un administrador de escritorio de Linux? A. XB, NTSFC, AeroD, KDE. 6. Capítulo 2 Sistema Linux en Windows. Antes de emigrar hacia la libertad, probaremos un interesante sistema operativo llamado Ulteo Virtual Desktop. 2. Sistema Linux en Windows. Sistema Linux en Windows para no apresurarnos en la migración hacia un sistema operativo desconocido por nosotros, utilizaremos desde Windows, a modo de prueba, un entorno operativo llamado Ulteo. En él encontraremos muchas aplicaciones libres para ir acostumbrándonos a la utilización de los programas que luego serán compañeros diarios en nuestro sistema Linux. Figura 1. Gael Duval es, además del creador del proyecto Ulteo, un destacado personaje dentro del software libre. Un paso antes de la migración como siempre aclaramos como profesionales, no es una buena idea realizar una migración salteándonos pasos y en forma apresurada, porque casi siempre terminamos desalentados. Es por eso que, antes de dedicarnos de lleno a instalar un sistema operativo libre en nuestra PC, es una excelente idea que utilicemos este tiempo intermedio para realizar varias operaciones de preparación. Una de ellas es probar Ulteo Virtual Desktop, un software que, hasta hace unos años no estaba disponible y que hoy nos brinda la posibilidad de testear muchas aplicaciones instaladas como un solo paquete, ofrece una barra de tareas con programas de todo tipo, y también tiene un gestor de archivos independiente para navegar por las carpetas, teniendo disponibles varios programas en una sola instalación, que luego utilizaremos en nuestro trabajo cotidiano en Linux. Antes de instalar un sistema operativo libre en nuestra PC, deberemos realizar operaciones de preparación. 28. LP Roy CTO ULTO El proyecto Ulteo El proyecto Ulteo nació hace pocos años de la mano de uno de los personajes más representativos del universo del software libre. Estamos hablando de Gael Duval, quien fue cofundador de una antigua y muy famosa compañía que desarrollaba un sistema operativo llamado Mandrake. La historia de Mandrake Linux, y particularmente de Gael, no es demasiado feliz y escapa al contenido de este capítulo, aunque vale mencionar que Duval fue desafectado de su propia empresa en el año 2006. Por suerte, se fue con muchas ideas en mente y ganas de seguir apostando a la filosofía de desarrollar software abierto para compartirlo con todos nosotros. Tiempo después se dio a conocer que el gran proyecto de Gael Duval era un nuevo sistema operativo que se llamaría Ulteo. Por supuesto que, conociendo la trascendencia de sus anteriores trabajos, todos estábamos expectantes para ver qué se traía. Figura 2 Ulteo actualmente acoge varios proyectos, y entre ellos se encuentra su propio sistema operativo Linux, que aquí vemos en ejecución. Preguntas frecuentes Es una buena idea que, antes de emprender la instalación del programa, visitemos la web de Ulteo. Allí, en la página Ulteo.com weblink, encontraremos una completa selección de preguntas frecuentes. 29.2. Sistema Linux en Windows. Entre manos este personaje. El interés aumentó aún más cuando en varias entrevistas Gael hablaba de su proyecto como el sistema operativo Linux definitivo para tareas de hogar y de oficina. Por ese entonces, ya nos había deslumbrado con algo de material gráfico. Además se podía seguir el proyecto desde su página para ver los avances y probar la primera versión de este sistema tan prometedor. Luego de varios meses de espera, el 6 de diciembre de 2006 se lanzó la primera versión de prueba, alfa, del sistema operativo. Lamentablemente, tanto para la crítica especializada como para los usuarios, el resultado no era tan maravilloso como se esperaba, sino que sólo era un sistema Linux como tantos otros, y no presentaba ningún cambio novedoso al utilizarlo. Sin embargo, quizás era muy pronto para juzgar a Ulteo, no como sistema sino como proyecto a futuro. Esto se debe a que Gael se traía algo más entre manos que el sistema operativo que habíamos probado. Pronto aparecieron dos nuevas iniciativas que realmente terminaron por convencer a muchos usuarios, al ayudarlos a utilizar herramientas y software libre en otras plataformas. De esta manera, en las siguientes páginas, veremos las dos alternativas Ulteo que nos ayudarán ampliamente en nuestra primera experiencia con el software libre de la mano de Linux. Ulteo Virtual Desktop, Linux en Windows de manera sencilla Ulteo Virtual Desktop nos ofrece un ambiente de trabajo como el de Linux, pero en nuestro sistema Windows de uso diario. Esto tiene muchas utilidades y nos brinda la posibilidad de trabajar con herramientas libres, de fácil instalación y que funcionan de manera totalmente integrada. Interesante, no. Requerimientos de hardware Cuando hablamos de requerimientos de hardware nos referimos a las características que deberían tener los componentes de nuestra computadora para correr y utilizar Ulteo sin ningún tipo de restricciones, logrando además una buena experiencia de uso con el programa. Para alcanzar este fin, debemos contar con una computadora potente, ya que. Cuestiones sociales hoy en día, cualquier proyecto cuenta con aficionados, y la mejor manera de tener un lugar de discusión es en un grupo de Facebook. Como no podía ser de otra manera, Ulteo tiene su propio grupo en facebook.com weblink. 30. LPRoyecto ULTO Mer momento, cuando veamos la cantidad de software que podremos utilizar, comprenderemos el porqué de tanto espacio requerido, que sin dudas está totalmente justificado. El programa funciona sin problemas tanto en Windows XP como en Windows Vista, por lo que podremos disfrutar de esta selección de software libre sin importar cuál de los dos sistemas utilicemos. Su instalación La primera ventaja es que la instalación de este gran paquete de software no difiere en lo más mínimo del método que utilizamos para instalar cualquier otra aplicación en Windows, por lo que lo único que deberemos hacer es descargar el archivo de instalación de la suite Ulteo desde Internet. Para ello, tenemos que acceder al sitio de descarga en Ulteo.com weblink y desde allí dirigirnos a la sección escritorio virtual de Ulteo, donde seleccionaremos el archivo exe de instalación de cualquiera de los mirrors de descarga. Una vez que lo bajamos, lo único que debemos hacer es ejecutarlo para que se inicie el asistente de instalación que nos guiará por el procedimiento que describiremos en el paso a paso 1. Apenas comienza el asistente, seleccionamos el lenguaje para el instalador y pulsamos OK. Figura 3 Desde el sitio oficial de Ulteo, www.ulteo.com, podemos conocer las razones fundamentales para migrar de sistema operativo. Ulteo demanda un equipo veloz, al menos 1 GB de memoria RAM, un microprocesador de nueva generación, como un Pentium 4 o similar, aunque consigueremos mayor velocidad en la ejecución e inicio de los programas si disponemos de un procesador de doble núcleo. Por último, es bueno saber que la aplicación requerirá de bastante espacio libre en nuestro disco rígido. Es necesario contar con, al menos, 5 GB libres para instalar el programa. Si bien puede sonar algo exagerado en un PRI, más proyectos hay muchas aplicaciones e ideas circulando en Ulteo, y todas ellas son parte de Ulteo Labs. Las diferentes herramientas y programas se publican masivamente para que todos podamos utilizarlas. La dirección es ulteo.com weblink. 31. 2. Sistema Linux en Windows. IMAGNP OSTS-CR y PT flecha blanca EPS. Paso a paso barra una instalación de Ulteo Virtual Desktop. 1. Inicia la instalación de Ulteo Virtual Desktop como si se tratase de cualquier otra aplicación, simplemente, haga doble clic sobre el archivo que descargó. Pulse Siguiente. 2. El programa está liberado bajo la licencia GPL, por lo que es totalmente libre. Luego de leer la licencia, acepte los términos y condiciones y presione Siguiente. 3. Antes de que se inicie la instalación, deberá indicar la ruta de destino donde se alojará el programa. La carpeta predeterminada es la que aparece en la imagen. 32. LPRoyecto ULTO. IMAGNP OSTS-CR y PT flecha blanca EPS. Paso a paso barra uno, cont. 4. Aguarde mientras se realiza la instalación. Este proceso durará algunos minutos. 5. Cuando la instalación finaliza, sugiere iniciar automáticamente el programa. A continuación, haga clic en Terminar. 6. Si no se inicia el programa de forma automática, puede encontrar el escritorio virtual alojado en la lista de programas o el icono de acceso directo en el escritorio. 33. 2. Sistema Linux en Windows. ¿Cómo funciona? Al comienzo, quizás no sea demasiado fácil entender el funcionamiento de ULTO dentro de Windows, pero vamos a explicarlo de forma sencilla y amena para que su comprensión sea posible. Desde hace mucho tiempo existe en informática lo que llamamos tecnología de virtualización. En sus comienzos, esta tecnología solo estaba disponible, o mejor dicho se utilizaba, en el ámbito corporativo, y funcionaba exclusivamente en servidores. Luego de un tiempo, esta tecnología de virtualización hizo su aparición en el ámbito hogareño. ULTO funciona como un sistema virtualizado, siendo este el cliente que corre dentro de nuestro Windows instalado. Figura 4. El inicio de ULTO tardará algún tiempo hasta cargar todo el ambiente de trabajo. Tengamos paciencia, es casi un sistema operativo. Limitación es la principal limitación que encontramos en el paquete ULTO Virtual Desktop, es la imposibilidad de agregar más aplicaciones y programas, teniendo que conformarnos con los que se incluye.